¿A dónde están y andando? Yo me tengo como voy a cambiar Tampoco mejorando Yo me superaba Y me casaba con todo Poder viajar Pa' todo lo que le voy a trazar Yo me voy a trazar Yo me voy a trazar Yo me voy a trazar Música escolar, corazón, hermano A pesar de todo lo menos estamos aquí A pesar de todo lo menos estamos aquí Yo me voy a trazar Yo me voy a trazar